Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Y llegaron los tuyidos a robar tus ilusiones A quitarte los balones, disfrazados de matones Empezaron cimentando y siguieron construyendo Pa' alejarse de este mundo, aunque estén huyendo Empezaron cimentando y siguieron construyendo Pa' alejarse de este mundo, aunque estén huyendo Más arriba, aunque estén huyendo Más arriba, más arriba, más arriba Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Así poder estar a salvo, en un cielo improvisado Pa' evitar que nos arrollen, todos los desheredados Que llegaron en plateras pa' vendernos las playeras Pa' limpiar las cristaleras y pa' hacernos de niñeras Que llegaron en plateras pa' vendernos las playeras Pa' limpiar las cristaleras y pa' hacernos de niñeras Aunque estén huyendo Más arriba, más arriba, más arriba Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Eso es lo que yo decía, esa es la epifanía Sigue la dicotomía, mientras compras alegría Porque sabes que en un día alguien borrará todo rastro de porquería Solo espero para entonces seguir viva Habérmelo robado todo y entregarme A la policía, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba A la policía, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Es que con ese levitador, amor te abarás la caída Crees que con ese levitador, amor te abarás la caída Que es que con ese levito Amortizarás la caída Que es que con ese levito Amortizarás la caída Yeah, yeah, yeah